Tarde que me invita a conversar con los recuerdos Pena de esperarte y de llorar en este encierro Tanto en mi amargura te busqué sin encontrarte Dime vida, ¿cuánto volverás a olvidar? Quiero verte nada más, amada mía Y extasiarme en el mirar de tus pupilas Quiero verte una vez más Aunque me digas que ya todo terminó Y es inútil remover las sonizas de amor Quiero verte una vez más Estoy tan triste Que no puedo recordar Porque te fuiste Quiero verte una vez más Y en mi agonía Un alivio sentiré Y tirado en un rincón Más tranquilo moriré Y en mi amargura te busqué Sin encontrarte Dime vida Cuando moriré Para olvidarte Para olvidarte Quiero verte una vez más Y estoy, estoy tan triste Que no puedo recordar Que no puedo recordar Mi bien ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Quiero verte una vez más Y en mi agonía Un alivio sentiré Y olvidado en un rincón Más tranquilo moriré Un alivio sentiré Y tirado en un rincón Más tranquilo moriré